crear y dirigir tu propio proyecto en youtube o facebook no tiene por qué ser costoso o demandar mucho tiempo de ti de hecho en resorte media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas en donde puedes aprender todo lo básico y necesario para dar ese paso en este mundo de la comunicación divergente llama o escríbenos al 8 29 741 361 para que apartes tu cupo en un grupo de 10 personas que pueden elegir recibir el taller un sábado o un jueves que será impartido por un servidor de manera presencial césar el que solía abusar debería poner un programa de radio comentando temas de actualidad se ha filtrado está en el instagram de carlos rubio notas de voz de césar el que solía abusar opinando del tema del vicealmirante félix alburquerque compres en esos audios se revela que él le cambió el carro al general porque cuando el general llegó a ser director de la dnsd andaba en un vehículo viejo y dice en el audio que él le mandó su dinero y que le cambió el carro miren las cosas con lógica inherente y sentido común yo me voy a montar en el mismo discurso de césar el que solía abusar para desmontarlo yo no conozco al general tampoco meto la mano en el fuego por nadie y menos por un militar y en un comentario que haré un poco más adelante en este mismo capítulo voy a explicar por qué el generalato es un caldo de cultivo para la reelección pero bien él dice que le cambió el carro cuando llegó a la dnsd señores si hablamos de un oficial corrupto si nosotros como sociedad civil asumimos que el general compres ese digamos un templo de bellaquerías entonces tenemos que seguir actuando en función de esa misma lógica no es verdad que un general corrupto que un general bellaco va a esperar a dirigir un cuerpo como la dnsd para hacerse de lo suyo un policía un militar que es corrupto ya tiene lo suyo a cuarta chuleta como se dice desde que es sargento entonces si usted me está vendiendo a mí a félix alburguer que compres como un corrupto que se lo puedo comprar no tengo problemas con aceptar esa versión pero no me gusta a mí entonces que ese mismo oficial corrupto andaba en un vehículo viejo al llegar a ser director de la dnsd y que fue allí donde hizo el crossover y se evidenció en efecto que era un corrupto eso no cuadra esa versión eso no hace sentido común entonces o césar está maquillando las cosas o simplemente está mintiendo o punto número tres está mintiendo para echarle vaina al general es muy probable que el general cuando llegó a la dnsd estaba bien montado porque si él es corrupto y yo compro esa versión eso es lo que tiene que pasar dnsd bueno en un carro ahora que césar le haya comprado un carro mucho más caro ya esa es otra cosa y porque es interesante traer esto bueno pues porque césar con muchas otras cosas ha emitido notas de voz entonces o temas entonces ahora yo viendo esto en donde se evidencia que en términos de la realidad objetiva no cuadra yo puedo decir bueno y en el pasado reciente de todas las cosas que él dijo cuál es más cuáles maquilló y cuáles no y tanto con quirino como con él se dio un fenómeno interesante la clase política dominicana está tan desprestigiada que a la hora de la verdad la sociedad civil prefiere creerle a uno de estos elementos al más alto nivel en el mundo de la venta de sustancias ilícitas antes que creerle a un político diputado senador expresidente a ese nivel está el desprestigio preferimos creerle a estos y no a los políticos entre otras cosas usted dirá bueno es evidente que la sociedad entiende que estos elementos tipo césar figuero agosto y demás tienen más palabra tienen más veracidad que nuestros políticos y lo peor del caso no es digamos la realidad es lo peor es que a los políticos eso no le importa porque siguen con el mismo patrón de comportamiento que les granjea esa falta de credibilidad ahora bien césar con ese audio lo que revela en verdad es que él tiene como un dejo de chismoso se podría decir si usted le cambió el carro perfecto pero si era un oficial corrupto con toda seguridad él no andaba siendo general en un carro viejo él hizo su crossover desde que era sargento vamos a respetar la lógica de lo que ustedes mismos plantean y ahora en el próximo comentario les voy a explicar por qué a un general o a un militar le es tan fácil transgredir la moral y la ética energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida conéctate con el sol gracias a ser solar empresa líder en república dominicana en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una gran solución puedes llamar o escribir al número que ves en pantalla para que entres en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente la energía del sol con ser solar farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento por eso siempre puedes contar con farmacia médica gbc la de los dominicanos cuando un individuo entra la milicia a la policía pasa por un proceso de adoctrinamiento en el cual entre otras cosas se le inculca que el civil es un ser inferior años y años recibiendo ese mantra hacen que esa persona somatice eso y cuando salga a la calle le resulte natural en efecto ver a un civil como un ser inferior es por eso por ejemplo que a un general le es imposible aguantar que un civil le dé una galleta eso es una humillación doble una humillación como hombre y una humillación en su rango o en su condición de militar rango general que es justo el más elevado antes de mayor general miren todo esto o esto en particular está directamente vinculado a ese quehacer que tanto cuestionamos y del que tanto nos quejamos de ver a militares involucrados en acciones delictivas en acciones de corrupción en contubernio con elementos representativos del bajo mundo y por qué se da eso bueno pues porque el mismo credo militar allá en el camino para que eso sea así me explico si yo veo al civil como un ser inferior entonces en esa misma línea la moral que rige a ese civil la ética que rige a ese individuo civil han de ser desarrollados despreciadas por mí porque son marcos de conducta de seres inferiores es precisamente esa premisa del civil como un ser inferior lo que allana el camino para que al general o al militar lo digo ya en sentido amplio le importe un obledo y no tenga filtro a la hora de cometer hechos que nosotros como civiles entendemos que son hechos corruptos porque ellos lo que están viendo es el marco moral del débil un marco moral por el cual ellos no deben regirse o que no aplica para ellos porque ellos son seres superiores en el seno mismo en el vientre mismo del discurso de adoctrinamiento del militar está el germen de la corrupción de las personas de los individuos que representan a esa clase en nuestra sociedad salen a las calles viéndonos como seres inferiores y por lo tanto no les interesa regirse a ellos por nuestro propio código moral porque ese es el código moral de los débiles yo no tengo por qué regirme por ese código si yo soy superior eso es algo señores que se instaura en su psique en sus mentes a un nivel tal que no necesitan racionalizarlo porque cuando lo somatizan queda implícito el discurso militar es la chispa de la corrupción de los generales sargentos tenientes coroneles y por eso le es tan fácil porque y aquí sería interesante me gustaría ver cuál es el marco moral del generalato y saben ustedes dónde comienza ese marco moral bueno en efecto en no dejarse pisotear en no dejarse humillar por un ser inferior entiéndase por un civil si llegaste hasta la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto con toda seguridad este anuncio es para ti estamos en patrón que es una de las veías que hemos habilitado para captar recursos para hacer que esto siga en pie ahora mismo puedes entrar encima de la etiqueta que dice gracias de antemano está justo bueno la etiqueta que estaba justo encima de mi dedo y ahí vas a ver todo el abanico de opciones estamos a bueno miren el librero ahí vamos a volver a colocarlo en la parte trasera estamos armando lo será un proceso pero entendemos que en dos días lo logramos y venimos con otras cosas para todos ustedes así que gracias por el apoyo por comentar por compartir por dar like o dislike y por caramba ceder de su tiempo para para apreciar nuestro trabajo gracias por ver el video ¡Gracias!